Sin embargo, fui, toqué la puerta, toqué y me senté con ellos. Zambrano, el presidente Zambrano, presidente nacional del PRD, próximo a desaparecer, me citó y como no podía faltar, siempre borracho, siempre que a mí me recibió Zambrano, fue borracho, borracho, prepotente, majadero, al grado que me dijo, ¿y tú quién eres para levantar la mano? ¿Cómo que quién soy? Pues soy una persona con sueños, una persona que le suma al proyecto, que defiende la alianza, pero pues si tú por dónde llegaste, o sea, hay muchos formados antes de ti, ¿tú por qué levantas la mano? ¿Quién eres? Y le respondí, bueno, discúlpeme, si Cházaro es más triste usted, está levantando la mano, ¿por qué no la voy a levantar yo?